Hola amigos, les habla Fernando Arias, los pasteles verdes del Perú. Con mucho cariño para desearles un feliz año 2013. Con mucho cariño también va esta canción que se llama Quisiera hablarte, ojalá que la recuerden. No necesitas más de mí, has olvidado aquel amor. Que te hizo daño continuar, que no te supo comprender Que hablando mal de ti se fue. Aquel amor que yo juré, quitar de ti por lo que fue Tan triste y falso, quisiera hablarte De mis anhelos, quisiera hablarte tantas cosas que hoy te quiero Que no he podido dejar todo y ser tu amigo Que todo el tiempo vives conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste tú llorabas, lloré contigo Que en poco tiempo no he pensado sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre No necesitas más de mí Hoy ya te marchas sin saber Que yo me quedo solo aquí Que en poco tiempo yo aprendí Amarte tanto que hoy no sé ¿Qué voy a hacer cuando no estés? Cuando yo sepa que tu adiós será por siempre Quisiera hablarte de mis anhelos Quisiera hablarte de tantas cosas que hoy te quiero Que no he podido dejar todo y ser tu amigo Que todo el tiempo vives conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste tú llorabas, lloré contigo Que en poco tiempo no he pensado sino amarte Amarte siempre, siempre, siempre Gracias amigos Desde México, Fernando Arias Les desea un feliz año 2013 Hasta pronto Peace Subtitulado